La balona consumó ayer el fichaje de Dani Gallardo, lateral zurdo procedente de la Unión Deportiva Los Barrios y hermano de Javi Gallardo, jugador de la primera plantilla. Dani Gallardo se inició en los escalafones inferiores del Atlético Zabal y llegó a jugar en la primera categoría andaluza. De allí marchó a la Unión Deportiva Los Barrios donde ha cuajado una buena temporada. Por otra parte abandona el club el preparador físico Juan Carlos González Galindo que ha recibido una oferta laboral cerca de su domicilio y en los tiempos que corren ha preferido tomar esta decisión. No obstante el club resalta el trabajo realizado por Galindo y le deja las puertas abiertas para un futuro regreso.